Yo le tengo una pregunta a las señoras, ustedes ya tienen ahorrado un dinerito para irse de vacaciones esta semana santa, que por cierto ya está a la vuelta de la esquina, no, pues yo les tengo una opción, vamos a preguntar. Oye, yo por ahí me enteré que Precious es una excelente opción para que nuestras amigas ganen un buen dinerito, tú platícanos cómo se afilian. Sí, mira, consiste en comprar uno de nuestros paquetes de catálogos que mejor te convenga. Ya que te afilias te dan tu credencial y tus catálogos, te juntas a tus comadres y ahora sí a ganar dinero y mucho más fácil con el nuevo catálogo Primavera-Verano. Ya estamos en las bodegas y vean nada más las pilas y pilas de calzado que hay aquí, bueno son más de 7500 modelos de ropa y calzado, imagínese. Vean cómo toda esta gente está aplicando el autoempleo, mire como esta señora, pues cómo no, si con solo vender dos pares de zapatos al día, usted puede llegar a ganar desde 7200 pesos al mes. Oiga, pues cómo no señora, ¿qué está esperando? Llame al 01800-0450-450. Ya está ganando dinero, pero si además necesita un coche para irse de viaje, pues no se preocupe porque Precious se lo regala con la promoción Price or Price. Con la compra mínima de 100 pesos del catálogo Price or Price, usted podrá llevarse uno de los tres coches último modelo. Para Semana Santa, que su única preocupación sea en dónde va a vacacionar, porque con Price Shoes el dinero es lo de menos. Eso es todo, luego nos vemos en algún lugar sorpresa. Y recuerden, cuando nos van en la calle, somos las chicas sobre ruedas en Price Shoes.